Corran todos, camarógrafo a su lugar, ultimen detalles en el canal y ahí en casa todos listos. Pues está a punto para tener un nuevo punto de vista. Porque a partir de ahora, llega POP. Algo nuevo en la TV, con la conducción de Marisa Folonier. Luces encendidas, hagan foco por favor. Que esto es POP. Hola a todos, buen lunes. Bienvenidos a POP. Algo nuevo en la TV, estamos haciendo este programa desde San José, Entre Ríos, para toda esta hermosa provincia. Porque lo hacemos desde Canal 5 San José, pero salimos a través del canal de la Asociación Entre Ríos y Telecomunicaciones. Y llegamos a toda, toda, toda la provincia de Entre Ríos. Así que gracias por estar ahí del otro lado, compartiendo televisión hecha por Entre Ríos para las y los Entre Ríos. Creo que eso es lo más lindo que tiene esta señal, poder hablarnos entre nosotros y compartir lo que pasa en nuestra hermosa provincia de Entre Ríos. Y además este programa que lo hacemos desde la ciudad que para mí es la más linda del mundo, que es San José. Y claro que siempre lo digo porque es la ciudad donde nací, porque es la ciudad que amo. Y yo espero que a ustedes les pase lo mismo con la ciudad de donde son. Que amen esa tierra, que la veneren, que le encuentren cosas lindas. Donde nadie ve nada, ustedes ven algo hermoso. Bueno, así pasa con San José, pero me parece, me parece que además no es solo amor. No, acá hay un montón de justificativos para decir que esta es una tierra maravillosa. Porque tenemos la historia, porque tenemos la naturaleza, porque tenemos nuestra gente, nuestros productores, nuestros productos regionales, nuestros propios sabores que salen de San José al mundo. Y eso nos hace completamente felices a nosotros. Y quiero en este punto compartirles un poquito, como una pizquita, una pequeña muestrita de por qué digo que San José es la ciudad más linda del mundo. Imagínate en la naturaleza, en el encuentro, los caminos, el aire y la tranquilidad. Una mezcla de sentidos posicionan a San José como uno de los destinos preferidos de la provincia de Entre Ríos para que disfrutes esta temporada invernal. Descanso, gastronomía, historia, termas y variados sabores como los protagonistas de la tierra inmigrante que te invita a pasar los días de frío en esta orilla cálida y serena. Todos los sentidos en un día. Bueno, hasta ahí tienen un poquito, nada más que un poquito, de lo que es San José. Todo lo demás lo tienen que venir a descubrir por ustedes mismos ingresando ahora ya a sanjose.tur.ar porque ahí van a encontrar los alojamientos, la agenda día por día que hay para hacer en San José, van a encontrar las promociones de la experiencia enotermal que les permite combinar los vinitos con las termas de San José, descuentos en las bodegas, espacio exclusivo dentro de las termas, un tapeo con vinitos de las zonas en el restaurante y las termas. Cosas increíbles que pasan cuando ustedes acceden a esa experiencia enotermal. Y además tienen la experiencia termal que incluye con un pasaporte las termas de la microregión Tierra de Palmares más la experiencia del Palmar. Con ese pasaporte ustedes ingresan a uno de los complejos termales de la microregión, termas de San José, de Colón o de Villa Elisa, y al resto de las termas ya tienen asegurado el 50% de descuento en la entrada y también los descuentos para la experiencia de El Palmar, para el Parque Nacional El Palmar. Así que yo digo que no se pierdan nada. Además de eso la promo de Villa San José, vienen tres noches, pagan solamente dos. Increíble todo lo que pasa en nuestra región, estamos siempre así, mirá, de brazos abiertos esperándolos para que vengan a San José a disfrutar y a compartir con nosotros. Y ahora que les dije esto, quiero saber cómo están ustedes. ¿Cómo están en la provincia de Entre Ríos? ¿Cómo les va hoy? Beso grande para la gente de San José Feliciano que me manda, que me cuenta, que están viendo el programa. Ya saben, acá tienen las redes sociales, arroba canal 5 San José. Son las redes sociales del canal, arroba marisafu88, mis redes sociales personales, para que estemos conectados y ustedes me estén mandando invitaciones todo el tiempo. La gente de Diamante, de Victoria también, que nos estuvo escribiendo la semana pasada. De la gente de Cerrito, de Paraná Campani. Así que muchas gracias a todos por estar conectados a nuestro programa y por supuesto a la gente del departamento Colón, la gente de Clarita, de Barú, de Villa Elisa, de Colón, de acá, de San José, que están viendo siempre Pop, Algo Nuevo en la TV, que los acompañamos ahí al mediodía. Pero vamos a empezar a ver cómo estamos respecto del clima en la provincia de Entre Ríos, que yo ya estoy feliz. Para mí es septiembre, hoy te arranqué con otra onda, ¿entendés? Un poco ya, yo ya sé, no arrancó la primavera, pero arrancó el mes de la primavera, y yo ya estoy como visualizando vacaciones de verano. Como que hay una zanahoria que va allá adelante, ¿viste? Y yo voy persiguiendo esa zanahoria, me pasa algo parecido. Lo importante es que acá en la mente está todo en positivo, eso es lo más interesante. Vamos a ver cómo estamos con el clima. Arrancamos por la parte de arriba del mapa, al norte de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos en este lunes 2 de septiembre, la mínima en 9 y la máxima en 20. Hermosa temperatura. Increíblemente, el norte está más fresco que el centro y que el sur de la provincia de Entre Ríos, pero así está el norte con el cielo totalmente despejado. La envidia de toda la provincia hoy, el sol pleno en el norte de la provincia de Entre Ríos. Así que a disfrutar toda la gente del norte entrerriano, federal, la gente de Feliciano que involucra esa franja del norte. Vieron que nosotros partimos como en 3 el mapa de la provincia de Entre Ríos. Federación divino. Qué día para termas hoy, ¿no? Mínima de 9, máxima de 20 en Federación. La pasás bomba. No sé, Chajarí, un montón de lugares preciosos que tiene nuestra provincia de Entre Ríos en el norte. Beso grande para todos ustedes y a disfrutar de este día precioso. Bajamos en el mapa, vamos a la franja del centro de la provincia de Entre Ríos que ahí tenemos. La mínima en 7, sí, estuvo fresco a la mañana, pero la máxima va a alcanzar los 24 grados en un ratito nada más. Así que para disfrutar también con el cielo algo nublado, un poquito más cargadito va a estar la franja del centro de la provincia de Entre Ríos. También me parece un lindo día para estar en Parque Nacional El Palmar, por ejemplo, para estar recorriendo el parque. Bajamos en el mapa, vamos al sur de la provincia de Entre Ríos. La mínima en 7, también fresquito a la mañana, pero la máxima alcanzando los 23 grados y el cielo parcialmente nublado en el sur de la provincia de Entre Ríos. También para disfrutar de la costanera de Gualeguaychú, por ejemplo. Hoy para disfrutar de Gualeguaychú también y sus hermosas vistas y ese casco histórico fabuloso que tiene Gualeguay. Entre Ríos toda, completa, completa, completa. Es un plan fabuloso. Esta provincia de Entre Ríos tan linda que tenemos y que acá te promocionamos todo el tiempo en pub. Porque obvio, y todos los que están en el canal de la ETH, porque amamos Entre Ríos y somos entrerrianos y entrerrianas. Y hacemos televisión acá para nosotros. Bueno, ya te conté cómo estamos en San José. Ya te conté cómo está el clima en toda la provincia de Entre Ríos. Ahora te voy a contar qué pasa acá dentro de este programa. Mirá cómo estoy en este programa. Mirá, ya tengo brazo al descubierto. Viste que llegó septiembre, estamos en onda de la primavera. Nos quedan todavía unos días de frío, pero ya estamos teniendo unas tardes tan lindas. ¿Qué está para estar de manguita corta? Además tengo esta remera sueltita de caro cruz. Hice unas fotitos para el Instagram para que vean sobre todo los brillitos que tiene este pantalón acá al costadito. Gin con brillitos que ha sido una de las tendencias de este año 2024 y que va a continuar en esta primavera. Bien ajustado el gin, les digo. Bien ajustadito. Pero la remera sueltita. Y yo no sé si alcanzan a ver ustedes. Voy a hacer algo que no se hace en tele. Pero mirá, brilla. Tiene brillitos este blanquito. No es un blanco blanco nada más. No, no, tiene como un brillito de fondo muy linda la ropita de caro cruz. Así que muchas gracias a las chicas. Vayan a las redes sociales cara.o.cruz. Así las van a encontrar. También pasan por Mitre Alveal. Pero ya les digo que en redes sociales tienen subida una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas todo el tiempo de lo que están trayendo con precio, con talle, con todo. Así que vayan a las redes sociales a chusmear primero. Y después si quieren o como les guste el orden mejor ustedes van hasta el local en Mitre Alveal. Beso grande para Chechi y para Laurita que están siempre al pie del cañón. Volvimos a grabar con Chechi. Así que esta semana tenemos segmento de moda. Vamos a estar hablando de moda acá en Pobago Nuevo en la TV. Venía full Chechi. Con ropa, con esto, con otro. No la enganchábamos nunca. Para decir, Chechi, tenemos que hablar de moda y contarle a la gente. Pero pasó. Así que esta semana vamos a tener segmento de moda acá en Pobago Nuevo en la TV. En este punto estamos listos para ir a la pausa. Y vamos a escuchar una canción que escuchamos siempre acá en Pob. Pero que vamos cambiando los compañeros. Porque se trata de Silencio. Que es esta canción emblema, voy a decir yo, de los tipitos. En este caso la hacen con Abel Pinto. La hemos escuchado con Calamaro. La hemos escuchado por Coino Jocada. La hemos escuchado por varios artistas. Pero en este caso son los tipitos con Abel Pinto haciendo Silencio. Así hacemos la primera pausa. Disfruten de la música. Que ya saben que a los lunes hay que como hacerle un poco el amor. Hay que darle energía. Hay que inyectarle un poquito de lo que recargamos el fin de semana. Así que vamos a por eso. Hoy en Pobago Nuevo en la TV. Y arrancamos la primera pausa. Así con música. Silencio. Silencio. Que no es silencio. 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 Alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio. 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 Que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio. Silencio. Me espero en silencio. Un montón de bocas como parlantes sacuden el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio. Hablando solo cuando es tarde ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Silencio. Silencio. Que no es silencio. Silencio. Surfeando mi camino que creo está bien. Silencio. 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 Que no es silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Hoy que mi corazón se aturde en silencio. Silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. Hoy que mi corazón se aturne en silencio, hablando solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón no encuentra en silencio por los gritos revelados del amor. Hoy que mi corazón se aturne en silencio por los gritos del amor. Taller mecánico con la más alta tecnología, servicio de máxima calidad, un shop super completo, marca propia y estacionamiento exclusivo para clientes. Y con nuestros repuestos llegamos a todo el país. Mayoristas y minoristas. Calidad, garantía y precio. Excar RS, 9 de julio 1057. Whatsapp, 3447-41001. Te presentamos Postre San José, a base de bizcochuelo casero, merengue, almíbar de naranja, dulce de leche casero, duraznos en trozos y para finalizar, más merengue, nueces pecán y cascaritas de naranja caramelizadas. Tenerlo en tu comercio o restaurante para su venta por kilo, porción o unidad. Pedilo en Instagram, arroba lospapulines, guión bajo. Facebook, lospapulines, teléfono 03447 45 91 21. Postre San José, con verdadera identidad entrerriana. Felicidad que se comparte. Farmacia 2 de Abril. Salud y belleza. Bienvenidos a su farmacia de confianza. Una farmacia diferente. Farmacia, cosmética y perfumería. Gestión de tratamientos especiales. Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional, con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos. Pero hay más. Suplementos dietarios, flores de Bach y gemoterapia. Reivindicamos el origen, la esencia y el quehacer farmacéutico. Consultá y seguí nuestras redes. Arroba 2 de Abril San José en Instagram. Y en Facebook. Farmacia 2 de Abril San José. Teléfono 03447 59 46 24. 2 de Abril 1475. Casi esquina Cetur. Estamos en el segundo bloque de Pop Algo Nuevo en la TV. Y en este bloque nosotros nos informamos. Porque tenemos que estar más que informados acá. Claro, tenés que saber todo lo que pasa en la provincia de Entre Ríos. Un salpicadito de noticias. Noticias no tan lindas. Para arrancar la semana había bastantes noticias tristes. Pero nosotros de ahí te rescatamos algunas. Y después las compartimos acá en Pop Algo Nuevo en la TV. Profundizamos sobre todo en las que son útiles y en las que son positivas. Esas son las que nos gusta compartir acá en este programa. Pero vos tenés que estar enterado de todo. De lo bueno y de lo malo. Así que arrancamos este recorrido por los medios de la provincia. Comenzamos nuestro recorrido por los medios de la provincia con Anólicis Digital. El título principal es Conflicto Docente. Comienza a trabajar la mesa técnica de gobierno y gremios. Una joven fue asesinada apuñalada por una adolescente en el barrio Gaucho Rivero. Tremendo. Reiniciará la causa a Coimas y se conocerá la decisión sobre los pedidos de las preventivas. Zagmer rechaza los descuentos por paros y dice que el gobierno vulnera la conciliación. La nación tiene frenadas 469 obras públicas en todo el país. 27 están en Entre Ríos. La corte abre la disputa por su presidencia en medio del debate por dos nuevos pliegos. Condenaron a un soldado del Pillo, Maidana, por venta de drogas y amenazas en el Paraná 5. En un contundente informe adverso de la policía, hizo caer la fiesta de disfraces de este año. Guillermo Franco brindará por primera vez un informe de gestión ante diputados. En deportes, después de Paraná no corro más, avisó el Gurí Martínez. Bueno, Gurí, tranquilízate. Fútbol, Unión Agrario, Cerrito, dio el primer paso en la final de la Liga de Paraná Campaña. ¡Eh, no me da la energía que tiene! El guaguaychuense Tesuri le dio la victoria a Atlético Tucumán ante Racing. Parece que va volando, ¿no? Bueno, ¿qué más? Gimnasia y Depro ganaron por el torneo Federal A. Independiente aguantó con uno menos y empató con River. LPF, el partido entre Peñarol y Argentino fue suspendido por violencia. Mazacanes se quedó con la carrera del TC Pickup. Tigre le arrebató el invito y el liderazgo a Huracán. San Lorenzo ganó su segundo partido consecutivo y se despega del fondo. ¿Qué más tenemos en análisis? En judiciales, presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. No somos consultados como deberíamos. Crítico aumento de los casos que se atienden a través de las defensorías públicas. Sebastián Infanzón con prohibición de entrar a Paraná mientras espera ser enviado a juicio. El de las estafas. Policiales. La policía realizó llamamientos con secuestro de drogas y tres detenidos en Victoria. Santa Fe. Los presos de peligrosidad alta deberán usar uniforme naranja. Prefectura desarticuló una banda que vendía drogas en Concordia, Federación y Chajarí. ¿Qué más tenemos? En economía. El plan del gobierno. Importaciones, privatizaciones y un modelo similar al menemismo. Nación quiere licitar por 30 años el dragado y igualizamiento de la vía navegable central. Nueva suba de combustibles. Todas las naftas por encima de los mil pesos. Y habrá más aumentos. En cultura, una propuesta por streaming se destaca desde Colón, lo que se hereda no se roba, de Gustavo Saldaña. Llega la semana a Paraná, celebra a Juan L. Ortiz. Organizan el segundo seminario para profesores e instrumentistas de cuerda frotada. Extienden el plazo de inscripción para los premios municipales de arte. Además, confirmaron los primeros artistas que estarán en el escenario del Quilmes Rock 2025. Y son un montón. Pero para todos los gustos y de todas las épocas. Tremendo. Gabriel Rolón llega a Paraná con palabra plena. Ah, interesante. Vamos a ver esto porque hay mucha gente que lo sigue a Gabriel Rolón en redes sociales. Vamos a ampliar esa información. Te doy una de nacionales con el veto a la ley de jubilaciones y el Congreso. Mi ley depende de los gobernadores. ¿Qué más? En provinciales. Lena, cuando roban al Estado, roban ayuda a una familia que no tiene para comer. Michelle, ¿no era que la ley base beneficiaba a los entroveanos con la tarifa eléctrica? La red de escuelas que transforman impactará en más de 50.000 estudiantes. Bueno, muy bien. Estos son los títulos que tiene análisis digital. Pero de acá nos vamos con el Entre Ríos. Hola, elentrerios.com. El título principal es Caminar sobre el gobierno de mi ley. Lo que está pasando es que no se le pone el cascabel al gato y se termina girando en falso. Habría que leer esto para entender qué quiso decir Caminar. Apoyo crítico. Subtitula ahí elentrerios.com. Alcolizado al volante, llevó 10 cuadras sobre el capot a un agente de tránsito. Esto fue en Gualeguaychú. Tremendo. Cura, con su loro al hombro, se unió al reclamo y pidió sueldo digno para los docentes. Pero mira qué vistoso. Me gustaría leer. No me gusta que tenga un animal exótico domesticado o en cautiverio. Eso no me gusta de cura. Pero igual te parece gracioso y quiero saber más del cura. Designan a un excandidato aconsejal de Gai al frente de la Dirección de Redes y Seguridad Informática. Esto es en Concordia. Gai era candidato por el justicialismo y ahí gobierna Cambiemos. Por eso llama la atención, ¿no? Como que hay un acuerdo tácito entre el justicialismo y Ascue, que viene de Cambiemos. Actual intendente. De ningún egos evasivo hacia un gobierno desentendido. Bomberos centrarrianos en estado de alerta. Esto es tremendo. Desde que asumió, el gobierno de Frigerio no le pasó un peso a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia. O sea, no está cumpliendo con la ley de bomberos voluntarios. No a los bomberos. O sea, ahorran cualquier cosa. Pero ahorran en los bomberos de propósito total, 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 total. Nuevo juicio popular por robo a Casino de Paraná será en la costa del Uruguay. Ferro se quedó con el clásico de Concordia. TC 2000 en Concordia, tercera victoria del año para Leonel Pernía. Radicales, no más sujetos sujetados por el poder. Críticas a la anémica UTE electoral que adscribe a la Internacional Liberal. Muy complejo el título. Demasiado complejo. Bueno, bueno, se necesita un traductor ahí. Dragado y Nuevo Puente, delegada correntina en la CARU, tiene la palabra. Principales proveedores de Brasil iniciaron el bloqueo de la red social X. El gobernador y la ministra Petovelo dialogaron sobre obras en escuelas paralizadas desde la gestión anterior. Cada vez más causas son atendidas por la Defensoría Oficial y hay preocupación por los recursos. Robaron en el Museo Ferroviario. Desde el Perro Club denunciaron que la zona de noche se convierte en tierra de nadie. Esto es en la histórica. Gran debut para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Acmer rechaza los descuentos por paros y dice que el gobierno vulnera la conciliación. Crece el número de usuarios que no pueden pagar la factura de luz y piden refinanciación en cuotas. Esto es por los tarifazos y todavía falta el aumento masivo que viene ahora, ¿no? Y te digo cuando lleguemos al verano. Pierden el 50% de las ventas. Pescadores artesanales piden que se revea la prohibición de pesca del dorado. Esto es en Concordia. Bueno, muy bien. Estos son los títulos de elentreríos.com. De acá nos vamos para el día. Ahora el día. En el día tenemos un conductor alcoholizado Chocoy llevó en el capot a un agente de tránsito por las calles de Gualegu a Chustos. Tremendo. Tremendo. Qué imprudencia. Comienzan los trabajos para instalar un nuevo caño y ampliar la provisión de red de agua potable. A las piñas con la policía detuvieron a un joven a la salida de un boliche de la costanera. Con gol de Renzo Tesur y Atlético Tucumán le ganó a Racing y quedó como único escolta de Vélez. Allanaron una vivienda y secuestraron 174 plantas de marihuana. Esto pasa en Gualeguaychú. Comienzan las sesiones del Consejo Deliberante Estudiantil. Gracias por dar todo por Argentina. La dedicatoria de Victoria Villaruel a Antonella Ruiz Díaz. Implementan el programa Capullo para proteger a los recién nacidos. ¿Interesa esto? ¿Será algo municipal? Nuevo incremento de la luz. Una gran cantidad de usuarios busca el refinanciamiento en cuotas para pagar las facturas. Septiembre empezó gris y frío, pero anuncia el mejor tiempo y suba de temperaturas esta semana. Nuevo aumento de la nafta y el gasoil. ¿Desde cuándo riste y cuánto pasa a costar en Gualeguaychú? Los títulos de Ahora el Día y de Acá nos vamos con nuestros amigos del 11. ¡Hola, Lonce! Vamos al título principal del 11. Una joven fue asesinada de una cuchillada en Paraná. Dos mujeres están acusadas. Lunes primaveral. El pronóstico para esta semana anuncia días agradables. ¡Un hermosor! Milay vetó por completo el aumento de las jubilaciones. ¡Un horror! Un hermosor del tiempo acá y un horror el veto del presidente. Broncoso adelantó qué puntos analizan incluir en la oferta a los docentes. Patronato visita San Miguel en busca de sumar en la primera nacional. El gobierno estableció un nuevo bono para jubilados. ¿Quiénes lo cobrarán? El conflicto docente se hará hoy una nueva reunión técnica previa a la audiencia judicial. Alcoholizado y sin carnet de conducir chocó contra el frente de una vivienda. Oficializan reformas en el registro automotor. Los cambios para las transferencias de los vehículos. Esto sería importante saberlo. Rige la baja del impuesto país. ¿Qué productos espera el gobierno que bajen de precio? Falleció el colombiano fanático de Boca que recibió la eutanasia tras sufrir osteomielitis. Asociaciones de bomberos voluntarios se declararon en estado de alerta y movilización. Hombre baleado en Paraná es conocido en el ámbito policial y se investiga una posible represalia. Colapinto debutó en la Fórmula 1 y causó furor entre los hinchas. Tras allanamientos secuestraron... ¡Epa! Se me cambió el título. Tras allanamientos secuestraron 300 dosis de cocaína, una piedra de la misma sustancia y marihuana. Bueno, muy bien. Estos son los títulos que tiene para nosotros el 11.com. También tiene humor de Maxi. Y disfraz, ¿cómo que se suspendió la fiesta de disfraces? Justo que me había conseguido este disfraz. ¿Y de qué estás disfrazado? De colapinto. Y no me hubiera podido pasar. ¿Viste que en la fiesta de disfraces pasaba cualquier cosa? Ahí está con la cola pintada el señor. Y este es el humor de Maxi mezclando la suspensión de la fiesta de disfraces que tuvo un gran impacto ahí en Paraná. En redes sociales vi muchas fiestas a favor de que se suspenda. Como que no querían que se haga en la zona del parque, la costanera. Querían preservar eso, la tranquilidad, la seguridad en general. Porque, bueno, ahí del río con gente bailando y quizás con algo encima, ¿no? Y se iba a complicar realmente. Bueno, vi más gente contenta por la suspensión que triste porque no se haga la fiesta. Aunque en realidad, económicamente, mucha gente le servía la fiesta de disfraces. No solo a los organizadores. Muy bien, estos son los títulos de la ONU. Hasta acá llegamos con esto y también con el recorrido por los medios de la provincia. Bueno, hasta ahí el recorrido por los medios de la provincia. Nos quedamos ahora ya, ya, ya con una de las noticias útil que es saber qué va a pasar con el clima, con el tiempo el resto de la semana. Lo hacía el 11.com, entre otras páginas. Nosotros tomamos esta porque está la entrevista a un meteorólogo que habla de cómo se va a ir desarrollando el tiempo. Parece que venimos bien en la semana, ¿viste? Porque no hay presencia de lluvias. Recién podría haber algo de lluvia para el domingo, pero por lo pronto, acá de hoy hasta el sábado, zafamos de la lluvia. Cosas que tenés que saber que el martes, la franja central de la Argentina, va a tener un ingreso de un frente frío. Y nos va a afectar acá en Entre Ríos la madrugada del miércoles. Madrugada del miércoles, las temperaturas mínimas van a bajar bastante en la provincia y vamos a estar entre los 6 y hasta los 9 grados en las mínimas. Y la máxima va a estar en 21 grados en la provincia. Ese va a ser como el día más fresco de esta semana. Después, para el jueves, la cosa cambia. Puede ir un poco en aumento la nubosidad, pero también la temperatura y podemos llegar a tener un viernes con máximas de 25 grados. Así que va a ser una semana hermosa. Yo digo que en septiembre arranca en la provincia de Entre Ríos luciéndose muy, pero muy bien. Esa es una muy linda noticia. Por ejemplo, para con este ímpetu, esta energía, hacer la segunda pausa de POP, algo nuevo en la TV. Y después volvemos, porque tenemos mucho para charlar con vos, sobre cositas que van a pasar en la provincia de Entre Ríos. Algunas noticias raras que encontramos por ahí. Y también vamos a tener acá en POP, los lunes, nuestro segmento de historia. Y hoy tenemos un lindo segmento, porque vamos a estar hablando de las estancias de la provincia de Entre Ríos. Y de los terratenientes de Entre Ríos, que los hemos tenido. Y vamos a conversar sobre eso con Karim Quiroga, el profe de historia, hoy desde el Museo Histórico Regional de la Colonia San José. Así que no se pierdan todo lo que viene en POP, algo nuevo en la TV. Hagamos esta pausa ahora. ¡Gracias al rey! Proba nuestros bizcochitos clásicos, sabor queso, pizza y manteca, próximamente jamón serrano. Y además, las galletas marineras clásicas y con semillas. Compartí el verdadero sabor de bizcochitos al rey con tu familia. Ingredientes naturales, 0% grasas trans y de alto valor energético. ¡Una delicia! Desde San José, Entre Ríos, para todo el país. Líderes en el mercado nacional. En la zona encontrarnos en Nadiza, el Mayorista Doña Dora y el Rincón Sanducero. En Concepción del Uruguay, el León Mayorista. Visita nuestra web www.fabricaelrey.com.ar X-Car RS. Repuestos y servicios. Taller mecánico con la más alta tecnología. Servicio de máxima calidad. Un shop super completo. Marca propia. Y estacionamiento exclusivo para clientes. Y con nuestros repuestos, llegamos a todo el país. Mayoristas y minoristas. Calidad, garantía y precio. Ex-Car RS. 9 de julio 1057. Whatsapp 3447 41001. Te presentamos Postre San José. A base de bizcochuelo casero, merengue, almíbar de naranja, dulce de leche casero, duraznos en trozos. Y para finalizar, más merengue, nueces pecán y cascaritas de naranja caramelizadas. Ténelo en tu comercio o restaurante para su venta por kilo, porción o unidad. Pedilo en Instagram, arroba los papulines, guión bajo. Facebook, los papulines. Teléfono, 03447 45 91 21. Postre San José. Con verdadera identidad entrerriana. Felicidad que se comparte. Farmacia 2 de abril. Salud y belleza. Bienvenidos a su farmacia de confianza. Una farmacia diferente. Farmacia, cosmética y perfumería. Gestión de tratamientos especiales. Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional, con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos. Pero hay más. Suplementos dietarios, flores de Bach y gemoterapia. Reivindicamos el origen, la esencia y el quehacer farmacéutico. Consultá y seguí nuestras redes. Arroba 2 de abril San José en Instagram. Y en Facebook. Farmacia 2 de abril San José. Teléfono 03447 59 46 24. 2 de abril 1475. Casi esquina Cetur. Bueno, muy bien. Estamos en el tercer bloque de POP. Algo nuevo en la TV. Y nos metemos en las noticias de Entre Ríos. Cosas que pasan en Entre Ríos. Por ejemplo, una imagen como esta. El cura con el loro en el hombro. Yo voy a decir, primero voy a decir una cosa antes de ir a la noticia que está en el Entre Ríos.com. Es que ese loro no tiene que estar en el hombro del cura. Ese loro tiene que estar en la selva. En su hábitat natural. Porque cuando son sacados de su hábitat natural, generalmente para sacarlos del nido, matan a la madre. Procesos muy crueles. Y además el loro es para estar en la naturaleza. No para estar ahí. Igual, bueno, vamos a contar la noticia igual. Porque es llamativo ver a un cura con un loro en el hombro hablándole a docentes entrerrianos. Esto es lo que pasó. Un cura con su loro al hombro se unió al pedido por la mejora salarial de los docentes. Y esto fue en federal. El cura se llama José Zabaleta. Y es un cura conocido por nosotros acá porque estuvo en el departamento Colón. Ahora es párroco de Santa Rosa de Lima en federal. Y acompañó el jueves pasado la volanteada que hacían los docentes de distintos accesos a las ciudades. En esta ciudad pasó. Estimo que en la mayoría de las ciudades de Entre Ríos, por no decir que en todas, se dio esta acción de los docentes de ACMER con volanteadas. Bueno, él estuvo presente. Y hay imágenes del video donde él habla. Y ya le invito a la gente de la producción a poner en imágenes esto. Si bien está en vertical porque es de un celular. Pero bueno, ahí habló. Y les dijo a los docentes, seguramente entre ustedes habrá gente de otras religiones o personas que no creen. Eso no importa, dijo el padre José Zabaleta. Lo que sí los invito es que pidamos la gracia de elevar la mente, el corazón. Porque como seres humanos estamos en la misma barca. La humanidad es una sola barca en la que estamos todos. Y gracias a Dios que somos distintos. Y lo que pidió el cura, que es interesante, es que pidió que se ilumine a los que tienen que tomar decisiones para que haya un sueldo digno, para vivir dignamente, para que cada familia no tenga que hacer miles de actividades para poder pagar impuestos y tantas cosas. ¿Qué es lo que está pasando ahora, digamos? Que el sueldo se va en servicios básicos y esenciales. Y la gente está teniendo que trabajar en muchos casos el doble. O sea, tienen un sueldo y además hacen otra cosa para tratar de sobrevivir o de poder pagar todo lo que hay que pagar. Y obviamente que eso implica mucho menos tiempo de reflexión. Y sí, está relacionado claramente a la religión y al poder parar a pensar y sentir muchas cosas. Cuando uno se transforma en una máquina de ir detrás del dinero y no por ambicioso, sino porque realmente no puede darle el sustento mínimo a su familia. Así que muy interesante la reflexión de este cura en Federal y lo queríamos compartir acá en POP, Algo Nuevo en la TV. Pero hay más cosas que nosotros queremos compartir con ustedes en este programa y que estaban dentro de las noticias principales. Y una de esas cosas tiene que ver con los cambios en el registro del automotor. Y yo les digo que si ustedes están en el medio de un proceso por el cual van a tener que cambiar el vehículo, transferir el vehículo, o esperen un poquito hasta que se aclare el panorama o vayan a hablar ya mismo con un asesor que pueda darle la información correcta de qué es lo que está pasando. Que no sé si todos lo tienen claro porque hoy mismo en el boletín oficial se publicaron modificaciones a la transferencia de los vehículos. Se estableció una reducción de aranceles para la compra y venta de autos. Se creó el legajo digital único y el nuevo certificado digital que se utilizará para la venta. Se emitieron dos resoluciones al respecto, la 272 y la 273 barra 2024. Ahora el costo de la transferencia de los vehículos va a ser del 1% en relación al valor del bien y no se va a cobrar la emisión de las cédulas de identificación del automotor, de los títulos, de las chapas, de las patentes ni la certificación de hasta dos firmas. Según las estimaciones y lo que estaba hoy publicado en el 11.com, esto implica un ahorro para el Estado de 1.300 millones y hace que regresen al bolsillo de los argentinos porque no van a tener que gastar por año 36.000 millones de pesos. Lo interesante acá es que toma al registro como algo único a nivel nacional. No hay jurisdicciones para esto, con lo cual vos podrías, según lo que están informando acá, vos podrías registrar tu vehículo en la provincia de Corrientes o en el departamento de al lado y no necesariamente en el lugar en donde vos estás o residís. No hay un registro que te corresponda a vos. Vos lo podés registrar a tu auto en cualquier lugar de la República Argentina. Recuerden que durante muchos años había gente que hacía una trampa porque eran más baratas las patentes de otras provincias y registraba vehículos que eran de Entre Ríos. En realidad estaban registrados en Corrientes o en Misiones o en lugares donde era conveniente la patente. Y hubo casos escandalosos incluso de vehículos de alta gama que obviamente pagan mucha patente y lo registraban con domicilios truchos en otras provincias. Bueno, ahora no importa donde vos tenés el domicilio, aparentemente en cualquier lugar de la República Argentina podrías estar patentando el auto. Así que atención a estos cambios si estás en esto de cambiar el auto, de hacer alguna movida con un vehículo. Yo te diría que es buen punto asesorarse, ¿no? Y ahora pasamos a otro orden de noticias con algo lindo que estaba también dentro de los portales y que es esta visita que se va a dar a la ciudad de Paraná porque va a estar Gabriel Rolón en Paraná. Y a mí me pareció importante compartir esto porque mucha gente lo ve a Gabriel Rolón y consume fragmentitos de Gabriel Rolón de un minuto y medio en las redes sociales. Y a veces enganchamos eso porque nos sirve en el momento, ¿eh? Pero hay un contexto para eso. Y la verdad que está bueno, además de poder leer a Gabriel Rolón, también disfrutarlo en un espectáculo como este que se va a estar dando en la ciudad de Paraná el domingo 15 de septiembre. Se llama Palabra Plena, el espectáculo de Gabriel Rolón. Va a ser 15 de septiembre a las 16.30 horas en el Teatro 3 de Febrero. Esto viene después del éxito de su libro Historias de Diván. Acá viene Gabriel Rolón a invitar al público a pensar y a transitar el laberinto de su propio enigma y a evitar las trampas de la comodidad, que es algo que hacemos naturalmente todo el tiempo. Así que es un viaje introspectivo, es una linda oportunidad para reflexionar y reflexionar en conjunto y, como digo, no consumir ese minuto y medio solamente de los Reels o esos fragmentos de la charla, sino ir en el avance de esa conversación con Gabriel Rolón. Las entradas ya están en la venta. Son entradas elevadas, ¿no? Pero al nivel de Gabriel Rolón, la más económica 25.000 pesos y la más cara 30.000. Así que, bueno, quienes quieran asistir, yo estimo que esto se va a completar rápidamente. 15 de septiembre, 16.30 horas en el Teatro 3 de Febrero de Paraná. Con esta noticia, con esta info, vamos a hacer una pausa más de POP, algo nuevo en la TV. Después de la pausa volvemos y nosotros vamos a estar conversando acá en POP con Karim Quiroga, profesor en Historia. Lo hacemos desde el Museo Histórico Regional de la Colonia San José en un marco increíble. Porque hablamos de estancias y tuvimos la oportunidad de estar en el marco de una muestra de Silvia Blanco, que es una artista plástica sanjosesina, pero de renombre a nivel nacional por sus obras vinculadas no solo a la pintura, sino también a la cerámica y la combinación de la cerámica, la madera y los metales. Es una artista increíble. Y ahí de fondo, para hablar de estancias, teníamos un cuadro que representa en algún sentido el campo argentino, así que fue hermoso poder hacer también esta entrevista en ese marco. Pero eso va a pasar después de esta pausa acá en POP, algo nuevo en la TV. RS, repuestos y servicios, taller mecánico con la más alta tecnología, servicio de máxima calidad, un shop super completo, marca propia y estacionamiento exclusivo para clientes. Y con nuestros repuestos, llegamos a todo el país, mayoristas y minoristas, calidad, garantía y precio. Excar RS, 9 de julio 1057, WhatsApp 3447-41001. Te presentamos Postre San José, a base de bizcochuelo casero, merengue, almíbar de naranja, dulce de leche casero, duraznos en trozos, y para finalizar, más merengue, nueces pecán y cascaritas de naranja caramelizadas. Ténelo en tu comercio o restaurante para su venta por kilo, porción o unidad. Pedilo en Instagram, arroba los papulines, guión bajo. Facebook, Los Papulines. Teléfono, 03447-45-9121. Postre San José, con verdadera identidad entrerriana. ¡Felicidad que se comparte! Farmacia 2 de abril. Salud y belleza. Bienvenidos a su farmacia de confianza. Una farmacia diferente. Farmacia, cosmética y perfumería. Gestión de tratamientos especiales. Vas a encontrar todo lo que tiene una farmacia tradicional, con atención de obras sociales y profesionales farmacéuticos. Pero hay más. Suplementos dietarios, flores de Bach y gemoterapia. Reivindicamos el origen, la esencia y el quehacer farmacéutico. Consultá y seguí nuestras redes. Arroba 2 de abril San José en Instagram. Y en Facebook, Farmacia 2 de abril San José. Teléfono, 03447-594624. 2 de abril 1475. Casi esquina Cetur. Muy bien, estamos en el último bloque de Pop. Algo nuevo en la TV y en este bloque vamos a hablar de historia. Vamos al Museo Histórico Regional de la Colonia San José. El museo más lindo del mundo. Es hermoso el Museo de San José. Está entre los cuatro mejores de la Argentina. Lo viven destacando en distintos portales a nivel nacional e internacional. Porque la muestra realmente es muy simbólica. Y nosotros utilizamos en este caso la Cocina de la Abuela. Que es un espacio que se utiliza para hacer diferentes muestras de arte, conferencias, actividades culturales en general. Y allí había una muestra de Silvia Blanco, una artista plástica exquisita de la ciudad de San José. Y en ese marco nosotros estuvimos ahí con Karim Quiroga para hablar sobre las estancias de Entre Ríos. ¿Cómo fue posible que algunas personas acumularan tanto dinero y tantas tierras en esta provincia? De eso hablamos con el profe Karim en este segmento de Historia para entender el presente. Y llegamos nuevamente al Museo Histórico Regional de la Colonia San José. Y nos vamos a meter en un lugar muy particular de esta casa, que es la Cocina de la Abuela. En este espacio hay una exposición permanente de Silvia Blanco, esta artista plástica sanjosesina. Y no solo está la muestra, sino que Silvia está pintando ahí. Así que los invito a ver detrás de Karim Quiroga, el profe de Historia, ese cuadro que va a acompañar la escena todo el tiempo, es uno de los tantos de Silvia Blanco. Que nos viene además de maravillas, porque el tema de hoy es estancias de Entre Ríos. ¿Cómo llegaron a construirse semejantes edificios que son prácticamente como palacios acá alrededor? Bueno, eso va a ser un buen tema porque involucra lo que hablamos la vez anterior, que es la colonización, digamos. O a través del esquema que se había generado, el esquema económico, a partir de la colonización y cómo la rentabilidad fue acumulada a partir de quienes eran los dueños de la Tierra. Al respecto, para hablar de todo este periodo, hay un libro muy interesante, que es de González Librero, que también le dejamos la referencia. Como siempre decimos, todo lo que vamos a comunicar está basado en conocimiento científico, así que nada, esto es un poco de divulgación. Bueno, básicamente las grandes estancias como San Pedro, Santa Cándida, el Palacio San José, tienen una explicación, porque si uno lo mira así desapegadamente, uno ve la opulencia que tiene, materiales importados de Europa, los herrajes, los cuadros a veces, todas las cosas que son de alto valor y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien haya acumulado tanta plata para que su casa personal, como en el caso de Urquiza y el Palacio San José, sea esto? Entonces, bueno, lo que hay que entender es que el terrateniente, cuando se crea este esquema de colonización en nuestro país, en principio aceptaba a los colonos que venían de Europa a laburar con la tierra y les vendía su parcela de tierra, ¿no? Como acá sabemos bien la historia en San José, de que se firmaba un contrato de colonización por el cual los colonos se comprometían a ir pagando esa tierra que le daban y a laburar, etcétera, etcétera. Bien, una vez que los colonos tenían el campo sembrado, esperaban y qué sé yo, y llegaba el momento de cosechar, de sacar los frutos de la tierra. Bueno, en principio esa actividad reunía a toda la familia y eso es lo que explica que antes las familias fueran tan numerosas. Básicamente eran numerosas porque necesitaban fuerza de labor, de manos que trabajen la tierra. Más que hijos tenían mano de obra, digamos así. Exacto. Así es. Y después, con la incorporación de las maquinarias al agro, con la tecnificación del agro, que se da hacia finales del siglo XIX en nuestro país, se involucra la maquinaria que facilita y hace mucho más rentable toda esta cosecha de lo que ha generado la tierra. Bueno, este es un segundo punto después de la venta de la tierra en el cual el terrateniente tenía acumulación de capital porque normalmente las maquinarias en ese momento eran muy costosas y para laburar lo que hacían era arrendarlas. Entonces la gente no podía comprar el colono, no podía comprar una maquinaria que era costosísima, sino que la tenía que arrendar. Bueno, ¿y a quién se la arrendaba? Probablemente al mismo que le vendió la tierra. Entonces en esta segunda instancia es otra instancia de acumulación de capital. Bueno, una vez que supongamos que los colonos podían cosechar, tenían todo listo, había que destinar una parte para el consumo y otra parte para la venta, digamos. Bueno, para la venta necesitaban dos cosas. Una fase de acopio y un mecanismo que les permita llevar la cosecha desde su campo hacia el lugar de venta, digamos. Claro. Entonces probablemente también el transporte lo daba el terrateniente porque era el que tenía capacidad para comprar el transporte y también el acopio al costado de, por ejemplo, las estaciones de ferrocarril, como en nuestro caso, también era muy posible que el dueño del lugar de acopio sea el terrateniente. Bueno, la base de toda esta historia en realidad es la propiedad de la tierra y ahí la disputa es más antigua, digo. Pero la historia de Entre Ríos no es diferente de la historia por ahí del sur que la conocemos un poco más y que a veces la simbolizamos en roca y su accionar, si se quiere, como para resumir muy mucho la historia. Pero no es diferente a lo que pasó en Entre Ríos. También tuvimos unos pocos dueños de la tierra en un momento. Lo que pasa es que es el capitalismo. Claro. Es la propia dinámica del sistema. Así como pasó acá, pasó en todo el mundo porque es un sistema que es global, digamos. Bien. Y que es internacional desde su nacimiento, desde su génesis. Entonces, bueno, hay cuatro instancias por las cuales los terratenientes se fueron haciendo cada vez más ricos porque dividían la tierra así, pero esa tierra que le daban a los colonos la tenían que pagar, o sea, persiguieron una renta por esa venta. Después le arrendaban la maquinaria, percibían una renta por ese arrendamiento y después se encargaban del acopio y el llevar la mercancía de un lado a otro. Con lo cual eran cuatro veces en las cuales acumulaban capital. Y acá, para vincular también historia con algo un poco más contemporáneo, me anoté una parte de una canción que dice, hablando desde el punto de vista del color o no, doblando el lomo para que otros dobles los vienen. Bueno, acá lo cuadruplicaban en realidad. Bien. Bueno, Karim, ¿cuáles son los ejemplos de estancias o grandes estancias de Entre Ríos o estancias emblemáticas históricas de Entre Ríos? En términos históricos, como hoy habrá otra seguramente, los terratenientes tendrán otros nombres, los mismos apellidos o no, supongo. Es bueno, que reflejan esta historia, evidentemente que San José, la casa de Urquiza, Santa Cándida como el lugar en el cual se originó el saladero más grande y que le posibilitó a Urquiza acumular toda esa capital. Estancia San Pedro, que es también de acá de Entre Ríos y que tiene una forma muy peculiar, porque si uno ve esa estancia pareciera una casa inglesa. ¿En dónde está San Pedro? En el departamento de Uruguay. En el departamento de Uruguay. Y también extensísima, digamos, grande, no solo la casa, sino que son extensiones grandes de tierra. Sí, extensiones grandes de tierra que estaban coronadas con el casco de la estancia, que es lo que más se conoce y que es lo que más llama la atención, porque era donde se reflejaba toda esta acumulación enorme de capital que hacían los terratenientes. Karim, muchas gracias. A vos. Bueno, hasta ahí nuestro segmento de historia. Gracias a Karim por brindarse a Pop Algo Nuevo en la TV y permitirnos entender capítulo a capítulo distintos momentos de la historia, distintas situaciones presentes a través de la historia y en especial a través de investigaciones en historia. que él siempre recalca esto, que lo que dice en el programa está basado en investigaciones que se han hecho y que hay labores académicas muy profundas detrás de cada informe que les damos acá en Pop Algo Nuevo en la TV. Pero demos vuelta a la página y vamos a un evento que nos gusta a todos los argentinos y que regresa con Tutti, que es el Quilmes Rock, que ya tiene la fecha y ya empezó a confirmar algunas de las bandas que van a estar presentes. Va a ser el sábado 5 y el domingo 6 de abril en 2025 y bueno, va a estar acompañado por bandas que están surgiendo y también por bandas que están consolidadas. Pero van a estar El Matón, Policía Motorizado, Dillon, Andrés Calamaro y Miranda. Además de eso, va a haber otras bandas menores como El Zar, Las Ligas Menores, Ryan, Sacatumba, Santicelli y Viva Elástico, pero también las bandas históricas y consolidadas que todos esperamos ver en este tipo de festivales. Los Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, Pastillas del Abuelo y Las Pelotas, entre otras tantas, porque ustedes saben que esto es como una banda atrás de la otra impresionante lo que es el Quilmes Rock. Ya están las entradas a la venta y les voy a tirar el número. Estamos hablando de abril del año que viene, o sea que no sé si es caro o es barato, no tengo idea. Ustedes véanlo y determínenlo de acuerdo a sus esperanzas, pero el abono de dos días cuesta 138 mil pesos y el abono por tres días, del tercer día todavía no se sabe quiénes van a ser las bandas, tiene un valor de 160 mil pesos. Así que esos son los valores, por supuesto que ya están las tarjetas de crédito y todas ahí ofreciendo financiamiento y demás, pero si ya pensás que en abril del año que viene podés estar en el Quilmes Rock, invitadísimo a empezar a tener las entradas para ver a todas estas bandas y muchas más porque ustedes ven en la gráfica que hay otros nombres que yo no mencioné, que son tantísimos y muy, pero muy importantes. Así que con esta noticia estamos cerrando Pop, Algo Nuevo en la TV, este programa que hacemos desde San José y que lo hacemos con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, pero sobre todo con la mejor de nuestras energías. La energía hay que cuidarla, por eso nosotros acá pausamos y volvemos mañana para seguir haciendo Pop, Algo Nuevo en la TV, porque tenemos que regenerar la energía. Mientras tanto ustedes, los que están viendo la Ed, se quedan, porque ya viene José Luis y Silvana con todas las noticias en Entre Noticias. Acá hago el punto, la pausa, renuevo, recauchito la energía y vuelvo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!